¡A gran pollo lo quiero y lo quiero más que la gotiza que llevo en los pies! En gran pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En gran pollo yo me desayuno, yo me tomo un jugo y también el café. ¡Claro! Porque es que ahora tenemos desayunos en gran pollo. ¡Ay! Dígame el sanduchito de pollo o el de pernil, que usted le atiesta una ruedita de tomate y lo decora con alfalfa. ¡Eso es una maravilla! Las arepitas con nata, el cochino frito, sushi. ¡Sí! Su chicharroncito también está disponible en gran pollo. La cachapita con queso, el queso a la plancha, la ración de pernil porque quiere un poquito más. Y el sábado en la mañana la sopita. Yo le recomiendo cruzada para que bata el ratón. ¿Dónde? En gran pollo. Gran pollo te espera con ese sabor único a Venezuela. Estamos ahí en el 7890 Northwest de las 53 calles de la ciudad de Oral con un ambiente exclusivo. Y desde las 7 de la mañana, ¡ah! Gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies. En gran pollo también desayuno. Yo me como arepa y me tomo un café. Gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Me gustó eso de sushi. Su chicharroncito. Me gustó. Bueno, Jesús seguía, presidente de Datincorp, está con nosotros. Nos quedan escasos dos minutos, Jesús. Y había quedado pendiente en el ambiente algo que expresaste como el alcance de la unidad, que es la principal preocupación de esas tres opciones que sometieron ustedes a juicio de los consultados. Fíjate que aquí William Méndez y otras personas están preguntando de la plataforma de YouTube ¿Qué significa eso del alcance de la unidad? Y decía Jessica, ¿cómo vamos a tener alcance de la unidad incluyendo a los alacranes que recibieron hasta un millón de euros para traicionar a sus antiguos compañeros y que si se meten en la contienda igual van a ser financiados por el régimen con dinero público para influenciar el resultado? ¿Era más o menos por ahí la cosa? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Jesús, te escuchamos. Bueno, sin duda es una decisión política demasiado compleja. Pero déjeme recordar esto. Vamos a partir de aquí para ver qué tan importante es cada quien. La oposición tiene, la oposición tiene en este momento, junta a todas, es los alacranes, los no alacranes, todos tienen 4.5 millones de votos emitidos apenas el año pasado en las elecciones regionales y municipales, donde participó toda la oposición menos un sector minoritario. En segundo lugar, el chavismo tiene 4.1 millones. Si vamos separados, la oposición del G4, que se autodefine como los puros, ellos tienen 2.1 millón. Si ese 2.1 millón es el que va a salir con sus candidatos contra 4.1 que tiene el chavismo, los números no le van a dar. No les van a dar. Porque el mapa electoral venezolano cambió. La demografía electoral cambió. Hay 6 millones de venezolanos electorales, de los cuales hay 4 millones que son electores. Y de esos 4 millones hay 3.5 millones aproximadamente, que son opositores. Porque eso lo investigamos también. Y esos opositores no tienen capacidad de votar en el exterior. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más de medio millón de venezolanos, en su mayoría opositores. Solamente pueden votar 55.000. El resto no tiene capacidad de votar. De aquí al 2024, para que esa gente pueda votar, tiene que reconocerse al gobierno de Nicolás Maduro, restablecer las relaciones diplomáticas, porque la embajada de Venezuela no tiene capacidad para censar a nadie y registrarlo en el padrón electoral o en el registro electoral. ¿En cuál consulado van a votar los venezolanos? En un lado por Juan Guaidó. En Colombia quizás cambien las cosas ahora, pero si el gobierno de Petro es el que gana, obviamente el gobierno va a tratar de manipular las cosas con Petro para que esa gente no tenga capacidad de votar los que están en Colombia. Por Dios, no contemos con los votos del exterior, porque va a ser muy complejo eso. Bueno, eso lo discutiremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a Jesús Seguía, él es presidente de Dating Corp por haber estado el día de hoy con nosotros. Ha sido muy interesante. Ha dado tu cuenta. Ha sido muy interesante. Un fuerte abrazo Jesús, hasta la próxima oportunidad. Abrazo a todos ustedes. Gracias. Gracias. Oye, mira, tuvimos una caída de YouTube, aquí está diciendo, mira lo que dijo esta persona, ¿qué pasó con la transmisión en Venezuela? Se cayó por YouTube y en la plataforma de BTV. El hombre de los ojitos les tumbó la señal. Le echaron la culpa a Dios. Es que ellos nos ven. Mire, rápido antes de irnos, tenemos un mensaje importante del embajador de Venezuela ante acá, ante Estados Unidos, que tiene que ver sobre todo con el trámite y los trámites consulares que pueden beneficiar a los venezolanos que hacen vida en este país. Vamos a escuchar al embajador Carlos Becchio. Bueno, queremos invitar a toda la comunidad de venezolanos para que el día de mañana, primero de junio, a partir de las cuatro de la tarde, vayan a la Universidad Urbe. Allí estaremos dando información sobre el TPS, sobre la conexión laboral y todos los temas de interés que tienen que ver con la comunidad de los venezolanos acá en los Estados Unidos. Así que los esperamos mañana, primero de junio, a partir de las cuatro de la tarde, en la Universidad Urbe, en el Doral. Invito a los venezolanos a sumarse a la plataforma Conexión Laboral. Es una oportunidad de darle a los venezolanos una herramienta para buscar trabajo en los Estados Unidos en esta oportunidad a través de la empresa Amazon. Tienen que ir a us.embajadavenezuela.org. Allí pueden registrarse y aplicar para ver las opciones que ofrece en este momento Amazon. Seguiremos sumando más empresas, pero es una gran oportunidad para que los venezolanos tengan una herramienta para buscar oportunidades de trabajo. Así que les invito a que visiten nuestra página web us.embajadavenezuela.org. Bueno, gracias, Carlos Vecchio. Hecha la invitación, vamos a revisar el resultado de la encuesta que propusimos para ustedes en este día. La encuesta proponía, si las primarias de oposición fuesen mañana usted... Participaría 62.6%. No participaría 20.7%. No debería haber 8.9%. Y prefiere el consenso 7.8%. Bueno, Catuar, besos. Un placer haber estado con usted y que me haya acompañado durante estos días en la ausencia del señor Acosta, que ya mañana regresa aquí con nosotros. Pero usted no se vaya muy lejos, porque dentro de poquito lo volvemos a sentar acá. Si Dios me la bendiga, me la favorezca de todo mal y de peligro y le cuide esos ojitos bellos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Amén, 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 amén. Chao, chao. Chao a todos. Este programa es una presentación de Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Barbecue 58. Our Grill, Our Root. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Los Rocks Gourmet, donde la comida también es tradición. Metro Byte Móvil y su tienda en El Doral.